Saludos hermanos venezolanos, sigue la angustia y la preocupación por los que estamos fuera y por supuesto más aún los que se encuentran en suelo venezolano por las muertes que ha producido el COVID-19. Es urgente y se lo seguimos planteando a los organismos internacionales, a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de Naciones Unidas, a la Cruz Roja Internacional, a todos los organismos que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. La vida del venezolano está en peligro, está en un hilo permanente, producto de que no han llegado las vacunas a Venezuela. Yo propongo que se invierta más, que se compre más vacunas para Venezuela, que dentro del presupuesto que maneja la Asamblea Nacional y que está estructurándolo, puedan utilizar recursos con mayor cuantía para que la población venezolana que está muriendo, y ustedes lo saben, por toda la geografía nacional, puedan ser atendidos con carácter de suma urgencia. Y a los organismos internacionales, la ayuda internacional. Hay muchos artículos, muchos capítulos de estos protocolos internacionales que ya son doctrinas que se pueden aplicar en Venezuela. No vamos a descansar, hay que persistir hasta tanto podamos lograr tener una Venezuela libre. Aquí hay que olvidarse de cualquier otra cosa, y mucho más de elecciones ilegales. El que esté pensando en eso, no le está haciendo un favor a la patria. Es un traicionero, es un sinvergüenza que no se preocupa por los vecinos, por los hermanos, por los compatriotas que están falleciendo permanentemente en Venezuela. Nuestra petición de hoy, que se aumente la compra de vacunas para Venezuela, y que se siga insistiendo con fuerza, llamar todos los días a las organizaciones internacionales, mandar comunicaciones, que nuestros embajadores vayan a la comunidad internacional, a todos los países y soliciten la ayuda para salvar a Venezuela, para salvar a nuestros hijos, para salvar a nuestra familia, para salvar a nuestra patria. No podemos hacer otra cosa en este instante que no sea salvarle la vida a los venezolanos. Son muchos los muertos. Venezuela, por favor, levántate, preocúpate y dedícate por estos momentos a pedir con voz alta ante la comunidad internacional y ante los organismos internos de Venezuela que se compren más vacunas, que lleguen las vacunas a Venezuela, que se haga un compás y que lo que se hable en Venezuela y se entienda que hay que hacer es salvarle la vida a los venezolanos con la vacuna del COVID-19. Por nuestra parte, seguiremos alzando la voz desde el sitio más remoto de la tierra donde nos consigamos. Vamos a seguir actuando, vamos a seguir gritando que en Venezuela solo no podemos y que necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. Sigamos adelante.